Enrique Ponce y Anasoria, las pruebas que evidencian la verdad de su relación. El torero y la estudiante siguen dando de qué hablar. Hace dos años nadie hubiera apostado nada porque Anasoria y Enrique Ponce siguieran juntos hasta esta altura, todo parecía un encaprichamiento del torero que dejaba a su mujer, Paloma Cuevas, si se disponía a vivir una aventura con una mujer mucho más joven que él. Sin embargo, han demostrado que lo de ellos es verdadero. A pesar de todas las críticas, y de que los medios han insinuado en varias oportunidades que Anasoria y Enrique Ponce viven una crisis en su relación, ellos han demostrado que aún se mantienen juntos y muy fuertes después de dos años, simplemente han querido desaparecer un poco del ojo público para evitar la presión mediática. No podríamos negar que Enrique Ponce y Anasoria tienen muchas cosas en común, y una de ellas es la pasión por el fútbol. La estudiante y el diestro aparecieron ataviados con las camisetas de la indumentaria del Almería, y no quisieron perderse el evento del fin de semana que más atracción causaba porque el equipo se jugaba el ascenso a primera contra el Alcorcón. Y no estuvieron solos, como suele suceder en esta clase de eventos deportivos asistieron acompañados, Anasoria y Enrique Ponce aparecieron ataviados como dos auténticos forofos, y se encontraron con la familia, y unos amigos para almorzar antes de acudir al partido. Al final el encuentro entre el Almería y el Alcorcón terminó en un empate a uno, por lo que Enrique Ponce y Anasoria tendrán que esperar hasta el siguiente fin de semana para saber si el equipo finalmente logrará el ascenso o no. Igualmente, a juzgar por las fotografías de ellos el día estuvo lleno de risas. Según las imágenes que publicó el medio Hola, Anasoria se la pasó fotografiando a Enrique Ponce que estaba con la camiseta de la Almería puesta, y disfrutando entre amigos y familia este importante encuentro, así también se demuestra que la relación entre ellos está mejor que nunca. Enrique Ponce